Bueno, desde la Secretaría de Turismo estamos impulsando diferentes proyectos en diferentes municipios. Desde la construcción de campings en lo que es el municipio de Marcovia, en el sur, para que las personas que vayan a las playas puedan encontrar un espacio adecuado donde puedan permanecer durante sus vacaciones de Semana Santa, Octubre o cualquier día que deseen visitar. Estamos generando proyectos también en lo que es las zonas aledañas de Valle de Ángeles, si nos vamos más al norte, en Atlántida. Estamos generando proyectos en La Ceiba, Utila, entre otros, que son de suma importancia para el desarrollo turístico. De igual forma, trabajando de la mano con lo que es la Secretaría de Infraestructura y Transporte para poder dar la atención de primer nivel en lo que son los aeropuertos y principales ejes carreteros que son vías de acceso para los turistas a los diferentes destinos turísticos. Así que la inversión en infraestructura, así como la inversión en la parte turística, es sumamente importante por parte del gobierno de la Presidenta Xiomara. Así es, continuemos desarrollando turismo interno, que eso solo ayuda a fortalecer lo que es la economía local de cada uno de estos municipios. Está en nosotros que el país se desarrolle y sobre todo que seamos promotores de nuestros destinos. Apoyemos los artesanos locales, apoyemos los restaurantes locales, que de esta forma nosotros vamos a ayudarles a que siga creciendo.